Lamentablemente tenemos que compartir una mala noticia, una triste noticia. Se va una firma tradicional de aquí de Bahía Blanca, hablamos de manera, cierra sus puertas aquí en Bahía Blanca y va a trasladar todo su trabajo a la zona de Buenos Aires, donde allí han hecho una importante inversión tecnológica. No así aquí en Bahía Blanca y esto es parte de los motivos por los cuales esta empresa se va de aquí de Bahía Blanca dejando a 65 personas sin trabajo. No es que la empresa quiebran, sino que se lleva la parte operatoria de producción con el tema de que se han invertido mucha plata en una máquina que van a instalar en Buenos Aires, en Tortuguita, en la planta de Lucchetti y bueno, por ese motivo ya no sería la continuidad de manera acá en Bahía Blanca. ¿Acá en Bahía Blanca no está esa inversión en tecnología que permitiría que siga esta planta? Claro, no, no está esa inversión acá en Bahía Blanca. Son máquinas que han quedado un poco, no sé si obsoletas, pero bueno, tienen 30, 40 años y es lo que no son competitivas. Hoy todas las industrias están buscando ser competitivas con el mínimo de costo, entonces es lo que perjudica a la planta esta. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo a partir de esta decisión? Y la empresa nos dijo que más o menos, sí, cuánta gente entre afiliados y fuera de convenio, más o menos 65 personas se quedarían sin trabajo. Y la empresa nos comunica que puede haber 10 vacantes para cubrir, ¿no? Nos comunican que se le va a pagar la indemnización completa con algún porcentaje más, se le va a pagar lo que fue el aumento de paritarias, se le va a pagar hasta el mes de diciembre de los que se quieran retirar en un corto tiempo. O sea, la idea es que la gente se vaya con la mayor cantidad de dinero posible. Si bien hace tiempo que se vienen estas modificaciones, nunca es grato que te comuniquen que te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Para el gremio o para los trabajadores fue un golpe muy feo.